La aldea está en fuego y no podemos organizarnos para un buen la aldea está en fuego. Vamos a hacer otra vez. Coscullo era de tiroja, Anuel. Pero ¿qué pasa? Caron, que hace tiempo no pasaba una tiradera. Pasó la semana pasada y grabamos un la aldea está en fuego. Y pensé que ibas a hacer una promo. No sé por qué cuando... Caron, antes de empezar, dijo, tiramos la aldea está en fuego. Ok, una, dos y tres. ¡La aldea está en fuego! Muchas gracias. Ahora la gente está pompiada. Esta vez no soy yo en los controles jodiendo. Exacto, exacto. No, para que nos jodimos nosotros. Ok, exacto. Eres tú el factor común. Ok, la aldea está en fuego. Porque miren lo que está pasando hoy por hoy. Hoy, hoy es 21 de febrero, miércoles. Entiendo que hoy a las 12 de la noche, entiéndase 22, sube a todas las plataformas digitales la nueva producción discográfica de René, alias Residente, alias el mejor músico que ha dado Puerto Rico, junto con su hermano visitante. Eso siempre prende las redes. Ya con esto, ahora mismo hay un montón de gente... Y ahora mismo el mejor que está haciendo videos también, Caron, está a fuego. Ahora mismo hay un sencillo... Lo que yo interpreto que es el sencillo del disco, 313, Penélope Cruz. Hay una cantante de que se me escapa el nombre ahora, un videazo. Y mientras todo esto está pasando, el antagonista número uno de Residente, Coscuyuela, está viral en las redes sociales por una entrevista que hizo con Foque. Ya mismo voy a hacer el intro que quiero hacer. Pero, ¿es esto una estrategia? Es como que, guau, cabrón, vamos a hacer esto. ¿Qué timing? De Coscuyuela, tú dices. Sí. Vaya, hoy llevamos un mes sabiendo que el 22 sale este disco. Pero el 22 sale el jueves. ¿Verdad? Sí, entiendo que el 22. No, hoy vi 23. Estoy bloqueando yo. Vamos a ver. Deja a ver. Disco nuevo de Residente. Nuevo Residente. Fecha. Sí, el 22 de febrero. El 22. ¿Qué tú crees? ¿Es parte de todo un plan maquiavélico de Coscuyuela? ¿O Coscuyuela estaba promoviendo algo? No sé. Me imagino que tiene que estar promoviendo algo. No sé si va a ser. Claro, pero en verdad yo estoy perdido con lo de Coscu. Ok. Pero siento que si tú sabes que tu enemigo, que se tardó en el sentirar y fue como un reburo, tú te enteras de algo, pues puedes jugarte la carta de, ah, pues ahora voy a joder la promo. Pues sabes qué, como tú no sabes mucho, y quizás yo tampoco sé mucho, hemos traído aquí a alguien que sabe mucho. Señora y señores, la persona que viene con todos los datos, la persona que espero yo haya visto la entrevista y tenga los verdaderos datos, ¡La Combalt! ¡Y a rayete! ¡Que es la que hay con ellos! Pues vi la entrevista, pero no tengo todos los datos. Combalt. Ok, pero hablando claro, ¿tú piensas, él estaba promoviendo algo, Coscuyuela? Él en una entrevista en algún momento dijo que él estaba en RD porque estaba apoyando a un muchacho, a alguien, no me acuerdo bien el nombre. So, claro, la respuesta es no. Si él estaba en RD y dijo, ah, estoy en RD, pues voy a aprovechar a Lofoke. A Lofoke fue el que le hizo el acercamiento, como que mira, vente para acá con la entrevista, a Lofoke es la mente maestra detrás de todo esto. Ok, pues cuán posible, ya lo que decís sañero soy, cuán posible es que Lofoke, en verdad, tuvo la perspicacia de decir, espérate, el 22 sub, el disco de Residente, vamos a traerle a Coscu para encenderle este mierdero. Coscu va a decir que sí porque funciona para un plan maquiavélico. Y que estaba allá, eso me imagino que fue, ah, yo creo que fue más eso porque en ningún momento mencionan el disco de Residente en la entrevista. Sí, eso fue, ok, está acá, déjame cogerlo y... fue una puntería. Ok, pues cuenta. Maybe si, pensó que, porque las preguntas, bueno, las preguntas fueron, Coscu yo le hablo de René porque sí o fue que hacía la pregunta. Fue que hacía par de preguntas. Pues pienso que no es que lo tenía planeado, fue que, ah, está acá, sale Residente, Coscu yo le está aquí, vamos a traerle y tratarle de hacerle preguntas gigantes con Residente y nos vamos a ir a ir a ir. A tratar no, que desde que empezaron, que ahora fue como que, bienvenido, dime la tiradera de Arcángel, ¿cómo fue? Fue que desde que empezaron, y empezaron ya ahí como que a hablar de tiraderas desde rápido. Vamos para el punto de controversia. En verdad, ¿sabes qué? Coscú me ganó con esta entrevista, cabrón. Se veía demasiado calmado, cabrón. Este tipo sabe lo que está haciendo. Él está ahí como que chillin, mátense allá. Lo que vi en los clips, él tiene una paleta. Él está chupando una paleta. ¿Cuánto, cuán importante fue la paleta en ese juicio tuyo de se ve muy tranquilo? Porque, ¿sabes? ¿Quién puñeteó una entrevista que estaba hablando cosas bien controversiales, rafagazos de tu estafa? Hermano, en verdad, mi mamá me mandó a rafagar y a la revista. O para arriba y todo con la cara. Pero fíjate, ahora que nos dice, al principio estaba bien calmadito, abrió otra segunda paleta y después cosa acabó esa. Empezó a gritar al final, como que ya al final. A dos paletas. Fueron dos paletas. Dos paletas en todo el podcast, sí. Puedo, puedo... Estaba en rola, estaba en rola. Hay alguna droga que tú dices, coño, tengo... Quiero dulce. En rola. En rola para no estar... No sé si el betún que tiene en la cabeza o algo así, la pintura esa hace algún efecto, pero se veía súper chidín. Qué mamá. No sé cómo se le dice, cabrón, el tatuaje, qué sé yo. Entra en ese momento, cabrón. No lo estoy diciendo por insultarlo, es que no sé cómo se le llama. Es que Ale... Mano en el bolsito, canso. Es que Ale es súper cizañero, súper cizañero. Y de momento estamos hablando de la cabeza de Coscu. Y él dice, suave, el mamón de Coscu le dicen ahora. Es que no sé cómo se le dice a eso. ¿Cómo se le dice a eso? Griffin. Micropismatación, ¿no es? Ok, pues dale, gracias. Eso, eso. No sé si eso tiene algún efecto, pero se veía muy tranquilo, en verano. Para mí, no tenía como que síntomas de sustancias en su cuerpo. Ok, pues cuéntanos. Pues empezaron, empezaron con la pregunta de por qué nunca agarrío con Arcángel. Esa fue la pregunta que empezó el podcast. Y ahí él estaba hablando de que, mira, pues en verdad es que éramos como que inmaduros, como que nos tirábamos así como que psicológicamente, pero nunca hubo una canción así en cuanto a tiradera sólida, porque, bueno, como que nunca hubo el momento para hacerlo y como que estábamos bloqueando en otras cosas cada uno. Nunca se logró concretar una tiradera en música. Yo me imagino que a mí me cuesta trabajo estar como de malas con alguien. Me cuesta, no me gusta, hace que no esté tranquilo. Yo pienso que hay seres humanos como Coscullola que nadan en esa maldad. Después, cabrón, me llegué aquí, aquí está Arcángel. Voy a tener que mirar mal a alguien toda la noche. Eso es tan alienígena para mí. Entonces, al principio, en el minuto 310, él dice que no le gusta investigar a su oponente para las tiraderas. Él no investiga cositas de su oponente para usarla en las tiraderas. Él simplemente le tira y ya como que... Un poquito más adelante lo dice, pero en este espacio en específico no lo dice. Entonces, estaba hablando de que mucha gente le estaba escribiendo de que dejara las tiraderas, de que no se metiera en ese mundo porque las tiraderas no dejan dinero aparentemente, pero él dice que mira, la tiradera no te deja dinero, si pierdes. Claro. Él dice eso. Sí, lo dice en el minuto 416. vamos a escuchar el 310, ¿o no? Es irrelevante porque ahorita lo dice más a fondo de cómo él escribió una tiradera. ¿Dónde dice lo de ganar o perder? En el 416. Ok, señoras y señores, la tiradera no deja dinero, la tiradera no deja dinero al que pierde. Tú te la cosa completa en el sentido de que tu alma es una psicología. No lo dejo terminar, pero es un dato que hubiese quedado, cabrón, seguir escuchando esa línea de pensamiento de él, como que mira, cabrón, si perdiste, obviamente no vas a tener chavos, pero si en la tiradera tú fuiste favorable, hay chavos, aparentemente. Es verdad, el que gana es demasiado buena publicidad para ti. ¿Quién ha sido un derrotado en guerra que haya salido airoso? Yo sabemos, cabrón. O sea, que perdió y no le pasó nada. Mira, aquí viene. Mira, mira, mira. I got one, motherfucker. No, pero en el caso de Arcángel con el Gorila, la mayoría vio a Arcángel ganar, pero Gorila tiró tan bien y como esto y eso que hizo su carrera. Y el otro que puedo decirle es Coscullola y Ñengo. Mucha gente vio líricamente ganar a Coscullola, pero Ñengo como quiera, despuntó. Así que no, perdíte, pero te fue bien. Y en la tiradera de Ian Elendio y Benny Benny tampoco como que. Ok, ¿qué más? Mira, pues este, Focker le pregunta que por qué no, este, por qué él decidió tirarle. Dios, no sé si fue Focker o fue el doctor Nastra que le preguntó que por qué él decide tirarle a Tempo cuando le tiró. Que había recién salido de preso. Que había recién salido de preso y todo el mundo estaba como que en las de, mira, pues vamos a trabajar con Tempo. Entonces, él le escribe que fue que, búscalo ahí el 534 que se me olvidó. eso era en el estudio de Eko que él estaba haciendo un disco. A mí no me llamaron para grabar. Él me había llamado como dos semanas antes a ver si íbamos a guerriar y yo le dije, yo no, yo no te conozco a ti así ni nada, como que yo no, no. Y después no me, o sea, llamó a todo el mundo menos a mí y después me recuerdo que Franco el Gorila me dijo a mí, como, me dijo, ah, estaba en el estudio de Eko y yo le dije, pero grabaste con Tempo, me imagino, porque todo el mundo está grabando con él. Y me dijo, no, fue que, él vino a decir, para ese tiempo a Franco le tiraba Wisin, ¿te recuerdas que Franco ya pasaba jodiendo? Pues me llama Franco y me dice, ¿sabes lo que me dijo Tempo? Como que no podía tirarle más a Wisin que ahí había como una junta ahora y había que pasar por el estudio de Eko para que tenga la luz verde para tirar y que el hombre era el que estaba dando la luz verde y yo dije, y mi maíz me dijo, si tú no le tiras a él, te vas a sacar la cuchillita de paro del género. Tu madre fue que te incendió a tirarle a ti. Me encanta. La doña. ¿Qué tanto seguimiento le da tu mamá al género? Pues, pero espérate, Tembol, Tembol, Tembol. La historia es que cuando, y a la gente o los chamaquitos que no saben esto, cuando Tempo está preso, hubo un movimiento bien fuerte en Puerto Rico que era Free Tempo. Cada vez que tú ves en los comments Free, ahora hay Free Fantacuca o Free Sayonara o Free algo. La primera vez que yo vi eso, mucho, fue con Free Tempo. Habían murales, habían grafitis de Tempo así, confinado, Free Tempo. Eso fue un movimiento grande, todo el género estaba ahí. Tempo era la figura. Tempo sale y yo imagino que se acordó esto antes de que saliera. Todo el mundo estaba grabando con Tempo, Tempo era la figura. Había una foto famosa de él saliendo con una camisa con un león, ponceño, chichichija. Había una guerra, una trifulca entre Coscu y Tempo y de repente cuando Tempo le dice a Franco que hay como una junta que para las tiraderas y eso fue lo que le encojonó a Coscu. Sí, porque este es el filtro, le pusieron filtro a las tiraderas ahora. Como que Tempo es el filtro de la tiradera y si Tempo no la aprueba pues no sale la tiradera. Entonces, aparentemente la mamá de Coscu juega un papel súper importante en sus tiraderas y le dice como que mira, no te la dejes montar porque si te la dejas montar te sacan a cuchillitos. Te van a seguir jodiendo con el... Esto se nacería cabrón en una película la mamá diciéndole Coscu. Yo así hablo. Le tiro o no le tiro y que venga tu madre y tírale cabrón. Él dice que hasta los de la calle se le fueron en contra en cierto punto si buscas el 826 ahí él menciona como que mira los de la calle se me fueron en contra por querer tirarle tiempo. No, los de la calle oye, no puedo hacer más maleanteos oiga. Y yo ya me quedé sin combo y yo dije espérate, espérate, espérate y después de que le tire ahí todo el mundo de vuelta y yo espérate no, 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 ya el combo mío es mi mamá, mi papá, mis hermanos ya, no, ¿sabes? Porque hay que ser real ¿me entiendes? que en ese lado pues aprendí, ¿sabes? Que fácil se te viran, coño, que fácil se te va la gente porque llegó. Quizás sin entender ni siquiera que fue el mismo que te llamó y te lo pidió. Entonces, después de eso hablan de cómo fue que se hizo la paz entre la paz entre Coscu y Tempo y por qué entonces después de eso hablan sobre la guerra de residentes. Ok. Esto para mí es bien importante porque nadie me puede decir a mí que esa guerra fue, no fue underwhelming, como, o sea, que no, esa, no, no, no satisfacción, no fue satisfactoria para nadie. Para nadie. O estoy bloqueando yo. Yo creo que todo el mundo se ha quedado con las ganas de seguir escuchando. No, y de escuchar algo más cabrón de ambas partes. Que de seguro existe también. ¿Cómo? De seguro debe existir algo también ya. Algo más. Algo hecho que está bien agavetado, no sé. Que se tardaron demasiado, cambiaron el juego ahí, bien a lo loco, cuando todo el mundo estaba esperando esa tiragera, ¿entiendes? Y no, no, ¿cómo te digo? Era, era ese, ese momento de que, espérate, esto está cabrón, pero siento que sí, pues entre ellos y como se tiraron y toda la vuelta, pues sí fue como que no todo el mundo, como que te trajeron el churrasco malo, ¿entiendes? A la mesa, es como que, ay, yo lo quería de otra forma. Pero se tiraron, cabrón. ¿Tú sabes algo que nunca hemos discutido aquí cuando dos peleadores se van a enfrentar? Una manera bien chévere de evaluar el desempeño de ambos es evaluando un rival que los dos peleadores tuvieron en común, que en este caso sería Tempo. Ambos, Coscú y René, guerrearon con Tempo. ¿Quién destruyó más a Tempo? ¿Coscú o René? Pienso que los dos. Pero pienso que la de Coscú fue más con más, al ser más comercial, pues siento que hace más daño. Porque, un ejemplo, René le tira, le tiró cabrón también. Y le tiró dos. No, y le tiró fuerte. Pero fueron tirajeras que fue ese momento y ya. La de Coscú y yo, todavía hay gente que la pone. So, en ese sentido, pues siento que tengo que dársela más ahí. Aunque pienso que René tiró fuerte. Pienso que los dos le mandaron rafagazos grandes, pero la de Coscú y yo se volvió comercial. Claro, la tirajera de Tempo de Coscú y yo la tiempo. Estaba cantando. Es una canción, cabrón. O sea, es una canción, cabrón. Como que no hay break y eso le pasa a muchas de las canciones de Coscú y yo la. Pero en verdad, en cuestión de fuerza, pienso que los dos tiraron heavy. Pero René la tiró padre. Se siente más seria que la de René. Yo sé que René siempre es más comiquito y eso para mí la de Coscú es más al punto. ¿En qué minuto habla de René? Mira, pues complaciéndote la vida y dándote deseos que tú habías pedido en tu privacidad. En el minuto 11-11 empieza a hablar sobre la guerra de residentes donde él dice que era inevitable. Porque dicen como que mira, te estás guerreando con alguien de tu misma empresa, como que de tu misma compañía. ¿Cómo surge? ¿Qué fue lo que pasó? Y él dice como que mira, pues siento que era inevitable chocar. Porque pues... Y en el 11-11 se empezó a hablar, pero la razón de por qué empieza la riña entre ellos dolada en el minuto 12-17. Ok, pero espérate, dime, dice 11-11, vamos a escuchar esto. Es que ya esa guerra era inevitable. Era como una cosa que ya la gente sabe, siempre es como un pueblo dividido, talos que sabe, que siempre hay gente que te dice papi, pero tú no puedes correr. pues ya uno se cansa, uno ya... Y ya habían habido llamadas con Elías en línea y mierda y cosas y se... ¿Sabes? Él me dijo al cabrón se diría si nos juntamos y retiramos el género entero. Y yo, loco. ¿Cómo? 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 Y me dijo no. ¿Quién dijo eso? Resident, entiendo. Espera, espera. Voy para atrás. Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Pues ya uno se cansa, uno ya... Y ya habían habido llamadas con Elías en línea y mierda y cosas y se... ¿Sabes? Él me dijo al cabrón se diría si nos juntamos y retiramos el género entero. Y yo, al loco. Sí, fue el día entero. Pero espérate, espérate, espérate. Una llamada, un triway. Con Elías. Con Elías. Porque Elías no le va a decir ¿Y si le tiramos el género entero? Eso no es de Elías. ¿Eso no está cabrón? Claro, pero que me dio risa a él. Y nos quedamos todo el mundo en silencio, cabrón. Que el suspenso está cabrón. Pero el génesis de esta, ¿verdad? De esta controversia, él lo dice, él lo explica en el 12-17 cuando está hablando sobre Elías que éste coge una arena en Miami. Y entonces hace un concierto de White Lion, ¿verdad? De todos sus artistas y qué sé yo. Pero de la forma que lo había montado Elías, solamente le daba 10 minutos a cada artista para presentarse. ¿Qué pasa? A Coscu Yuela le tocaba cerrar ese evento y Residente iba antes de Coscu. Y él dice como que mira cabrón, montando la batería, las maracas, los guiros y todo lo que... Escúchame, Eso no lo pueden buscar. ¿Quién empezó el chile? 12-17. Empezó en Miami, mira. Elías cogió la arena de Miami, la arena de los ríos o una vuelta de esas para hacer White Lion como que el concierto. Yo llevé a toda mi familia para allá porque, ¿sabes? A mi familia que a los que no me han visto cantando en vivo, me lleva a todo el mundo. Y yo iba a último y Residente iba antes que yo. Pues Elías montó estas audiendas de una forma que cada artista solamente podía cantar 10 minutos de todos los artistas que tenían. Entonces Residente en lo que montan la batería, la conga, el guiro, la... Toda la mierda esa, la... ¿Cómo se llama? La de eso. La de eso. Que fueron 10. Es fuerte. Es un huele bicho, cabrón. La de eso, la de eso. La de eso. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? La de eso. Es 14... No, hombre, 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 hombre. En lo que montan la batería, la conga, el guiro, la... Toda la mierda. El guiro. Así como que, espérate, ¿cómo mikeamos el guiro? Metele un mike aquí. No, espérate. La conga, el guiro. Es la esa, la... ¿Cómo se llama? La de eso. Papi, ahí se fueron 10. Se fue el tiempo. Se fue el tiempo y yo no pude cantar y dije a mi familia arrojado ahí. Después de eso... Cabrón, no sabíamos esta parte. Dice, fíjate, seguimos, seguimos. Hasta el party, era de Coscullo, Pues ahí estaba mi familia, pues por lo menos que yo para el party tengo a mi familia en un VIP y ahí él entra y nada, y yo en un tarima ya tú sabes, dije huele bichos para abajo y me... Ay, mi madre. Mira, ¿y qué tú te... No, estoy segura, pero... Yo recuerdo haber visto un video de René sacando unos cables de micrófono o algo así. No, eso fue Don Omar a la de Yankee. No, eso fue la de Yankee a Don Omar. La de Yankee a Don Omar. Dios mío, estoy bien perdido, que piche entonces. Ajá. Ok, después de eso empiezan a hablar de cómo es que él hace sus tiraderas y él dice que él no escucha las tiraderas de nadie, como que si tú me tiraste yo no te voy a escuchar, pero que supuestamente Mueca se sienta en el estudio escucha las tiraderas y le hace unos bullet points como que mira él te dijo esto te dijo lo otro y de ahí él parte para responderle a lo otro. Eso él no escucha. Dame, dime tiempo. Eso está... Y él la dijo la otra vez. En el 1450. Ok, señoras y señores vamos a ver si está hablando mierda. Pero dijo que supuestamente ha escuchado dos tiraderas solamente. Ok, vamos, vamos. Siempre, por lo menos en ese tema que rompiste con lo de las tiraderas, yo no oigo las tiraderas que me hacen a mí. ¿Cómo así? ¿Y cómo sabes cómo responder? ¿Y cómo te respondes? Me dicen, me ponen, Mueca pone como un, como unos bulles, ¿sabes? como que dijo esto, dijo esto, dijo esto y dijo esto. O sea, porque es específico, mira, dale a esto, dale a esto, dale a esto, no la oye completo. Ajá, no, no, yo no oigo nada. Pero al inicio no... Le creemos. Yo creo que es saludable no escucharla. Él dice que... Pero me sorprende. Él dice que eso fue lo que mató a Residente de sus tiraderas, que se sentó a escuchar la tiradera de él y por eso como que mezcló las emociones con el proyecto con el arte y pues eso lo hizo perder, según Coscú. Él dice que no hace eso para no influenciarse entonces con lo que tú digas en mi proyecto de arte. Como que yo te voy a... Espérate que él dijo de René, que él dijo de René, que René sí escuchó la de él. René sí escuchó la canción que Coscú y yo la leí y que por eso se mordió y entonces pues... Es más directo. Acá te lo está diciendo Mueca, Flow, bochinche, mira, esto fue lo que hablaron de ti y tú, ah, se hablaron de mí, tú estás escribiendo en esa vuelta, a diferencia de tú estar ahí y escucharlo como lo dijo y está la vuelta y es encabronarte con la persona. Es como que vas con esa intención al micrófono y luces mordillas, entiendo yo que... Que depende porque hay gente que imagina que lo puede manejar y eso le ayuda, pero al parecer se conoce y siente que es mejor... Ok, les tengo una pregunta. Si tú, Scofield, si yo te digo, cabrón, hay un podcast que están 20 minutos hablando una mierda cabrona de ti. Ahí está el podcast. Tú decides verlo o no verlo. Sí, pero me tienen que enviar en el minuto que empieza. Si es ver tú el podcast lo que van a hablar de mí no lo voy a hacer. Que ha pasado en ciertas cosas y me envían el podcast entero. Yo no voy a ver eso, cabrón. No voy a sentarme a estar ahí esperando cuándo me van a tirar, cuándo me van a tirar. Mándame el clip, cabrón. Mándame el clip de cuándo es esto y si yo estoy viendo lo que estoy viendo pues digo déjame darle entonces yo un poquito para traer por qué dijeron esto y ahí pues puedo analizar si es en una mala intención o es... Y te muerde. O sea, cómo... No, es que en verdad no me ha pasado ahí directo full pero depende que digan. Yo sé que me mordería. Yo me voy a morder si es algo que me va a molestar. No sé porque no me ha pasado ahí como que era súper molesto pero si dicen algo que me encabrono me voy a morder. Pero yo a veces me encabrono con quien me lo envía. Ajá, también. Eso está cabrón. A veces me molesta que me lo envíe porque cabrón hay veces que tú no sabes ni que eso estaba. O sea, tú no... ni te enteraste que eso estaba y va en tres días y alguien vio ese contenido en tres días. Escucha, escucha, ah, mira esto y es como gacho cabrón si ya estuviste que va en tres días y yo no he hablado de eso. Pues cállese. Cállese la boca, cabrón. Dímelo el mismo día. Pero si no llegaste tarde. A mí me muerde más que me escriban que Barbón y tenía la camisa de monaco en el video de una entrevista que hablen mal de mí. Yo tengo una foto, o sea, mi foto opinía de Instagram. Es Barbón y con la jodida camisa esa todos los días, todavía. Acho, ¿viste la camisa que está en todo esto, cabrón? Yo creo que... Cabrón, ¿qué importa? Si es verdad, ¿qué afecta, cabrón? Aparentemente es Cofield también. Cabrón, puñeta. Ok, ¿qué más es Cofield? Mira, después de eso, está cabrón porque en esta parte es donde se nota la astucia de Cosculluela y él habla sobre cómo jugó mentalmente con Residente en este proceso en el minuto 18-24. No sabe nadie que yo sumo un preview de la mía. Sume las primeras cuatro barras. Dale, 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 que yo estoy loco por el que tú tires. Zumbó, mira, chécate esto. La paleta no, Zumbó las primeras cuatro barras. La paleta contaba. La paleta, es verdad, es verdad, es verdad. Yo estaba en Miami y yo estaba hospitalizado y él dijo, ahora voy a poner yo a roncar un poquito. Pensando que estaba en el momento de tu vida. Y de repente salí del loquero y dije, ¿qué pasó aquí? Me metí para el estudio solo, me grabé, se la di a Jaime fue de vuelta para el loquero. Y después, tú sabes que después él la tenía la segunda. Esto no lo sabe nadie, que yo sumo un preview de la mía. Sume las primeras cuatro barras. Dale, 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 que yo estoy loco por el que tú tires. Eso son, eso es, ahí está la psicología. Eso eran cuatro barras nada más que yo monté. Simplemente. ¿No estaba la tiradera completa? Eso era lo único que había. Diablo, se fue con la maga. Es que... No entendí, no entendí. Eso no era la tiradera completa. Él tiró cuatro barras ahí porque él ya sabía que había otra de él. Pues yo tiró cuatro barras pero no es que yo tenga una canción completa escrita. Yo tiré, es un momento de tú escribir cuatro barras a la suerte y parece que tú tienes toda la canción escrita. Pero tú estás esperando entonces que aquel tire y ahí tú le coges de la respuesta que muestra le va a llevar con los bullets de los otros. Oh, qué hijo de puta. Puta, psicológicamente con René y tú tienes las otras. Ya los temas más bichos y los que tenían cuatro barras. Y Residente. Y ven acá, ¿cuándo fue que él tiró dos corridas? Después, pero no me acuerdo. Sé que... Cuando, después de los once meses, René tira y al otro día éste tira dos canciones. Algo así. Es que en verdad no me acuerdo porque ha sido tan lejos. Y ha sido mucha, mucha música. Ok, ¿qué más? Luego hablan de la relación de él con Kendo y dicen que están en guerra como siempre. Están peleados. Y después de esto brincan al tema de Anuel. Donde le preguntan si la situación con Anuel es personal. En el minuto 2222 empieza él diciendo que no hay arreglos con Anuel. Oye, te diga. Sí. Coscu, con Anuel, la vaina es muy personal. ¿Tú crees que exista arreglo en un futuro? No. No, no hay arreglo. Mira la cara de... Mira, es que te foque. Oye, ¿tú no crees que no hay arreglo? Y pone esta cara. Y da los cartacitos en la mesa, creo que. La verdad. Aquí se guayetea. Sí. Coscu, con Anuel, la vaina es muy personal. ¿Tú crees que exista arreglo en un futuro? No. No, no hay arreglo. De ningún tipo. No. No hay arreglo. Ahí no... Han habido muchas faltas de respeto. De mi parte no, porque yo soy uno que cuando yo tiro, yo no falto, yo no hablo de familia, yo no hablo de difunto, yo no hablo de nadie que te... No hablo de escódico. Nacho, no. ¿Sabes? Hay cosas que se respetan, hasta al enemigo se le respetan. ¿Sabes lo que te digo? De la parte psicológica... Ay, qué fino, Coscullo era. ¿Pero será verdad? ¿Eso es verdad? Que no nos jodió con difuntos ni con familiares. Yo creo que no, no ha sido como que su estrategia, o sea, la moja la mención, no sé, pero creo que se lo compramos. Son más directas. Joder, sigo rico y chambella estaban agregados ahí mismo. Ah. ¿Por qué? Ni una se aplicadita, porque yo sentía que tú, cuando tú le decías sigo aquí en Puerto Rico, era por él. No sé, brother. No creo, no creo. Chambella tampoco. Después de eso hablan sobre por qué fue que empezó toda esta tiradera en el 23-18 y él dice que él estaba escuchando una canción que Anuel grabó con Ozuna y mencionan a un pana de él que... Claro, de Checo. Se dañó por un tema que él sacó con Ozuna en la cual él dice algo de... Él dice te vamos a matar como a Checo y Checo un amigo mío que siempre venía para acá para reír conmigo cuando yo venía para acá y... ahí ya me... ¿sabes? Como que... Hay que mencionarlo a él. Tiene familia, tiene hijos, tiene... ¿Qué sé yo? Y por ahí ya... Siguió y hasta mencionaba a Correa, a todos los míos. ¿Entiendes? No me gusta. Antes, en mi caso, antes... Cabrón. La paleta es un personaje tan importante en este podcast. Y hay otra es lo más cabrón aquí puesta. ¿Sabes? Como que... Cerraíta. Ok, vamos a... a hacer la apuesta tú y yo. 20 pesos. ¿En qué minuto? ¿Sabes? ¿Quién se acerca más al momento en el que abandona la paleta? Vamos a revisitar cuán grande estaba aquí. Mírala cómo está. En el minuto 23 todavía queda mi paleta. Eso está mordible. Ya esa paleta tú la puedes morder y destruir y comértela. ya tiene para chupar. Yo pienso que la próxima paleta va a ser consumida en el minuto 50. ¿Qué tú crees? Yo voy para 45. Ok. Tú tienes esa data ahí por alguna casualidad, ¿no? ¿Verdad? Casi, casi, pero sé que... ¿Cuándo tú diste? ¿Cuándo tú diste? Para saberlo. 4 o 5. 4 o 5. Yo dije 50. Ok. ¿Quién se acerca más? Veremos en breve. Ajá. ¿Dónde es que está de bomba? Y by the way, participen ustedes en el chat. ¿En qué momento se abandona, se abre la próxima paleta? ¿Estás seguro que se abre la próxima paleta? Se abre la próxima paleta y creo que se tardó demasiado porque ahí está como un pequeño edit en esa parte de cuando abre la otra paleta. Porque se escucha el revolucador de la paleta. Ok, ok. Pero no sé si la apunté, puñeta. Ok. Sabía que debía apuntarlo. Ok, ¿dónde me quedé? En el de Coscu. En Anuel. Entonces, después de eso no vuelven a hablar más nada, ¿verdad? Como que él reacciona sobre... Dice como que, mira, también mencionaste a este otro para mí. Y en verdad como que se zafó haciendo... Mientras hablabas, perdón, para resolver esto del apoyo, los dos. En el minuto 53 todavía pueden ver ahí, en el preview del minuto 53 que todavía está esa segunda paleta. Vamos a ver en qué momento. Ah, mira, ya es por aquí. Es porque la paleta lo abandona, eh. Él no termina de comerse de la paleta. Ah, pero a la gente le gustaría ver eso también. Ahí está la paleta. Imagínate tú. ¡Eh! 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 Minuto 53 45 me doy 20 pesos. Pero ponlo mal. Ponlo para que veas el comentario. Y ahora que tú estás puesto para ti, escucha, escucha. ¿En qué tú inviertes tu tiempo? ¿Cómo tú pasas el tiempo? Yo trato en mí, en verdad. Yo lo que pueda en mí. Y en comer paleta. ¿Te gusta mucho la paleta? No sé. La verdad que hay un edit. Hay un edit. Me gusta mucho la paleta. Me gusta mucho la paleta. Y se ve nueva, coño. Esas paletas son más buenas. Otra paleta está ahí en algún lugar detrás de esos latitas que están ahí porque él estaba así hablando y se salió del palito la paleta. Entonces, cuando fue a hablar, tenía la paleta en la boca y se la sacó y estaba hablando y decía, pero mira, ¿qué hago con la paleta esta que la tengo en la mano? Y la puso en un platito. Ok. Entonces. Nos quedamos en Anuel. Después de eso nos vuelven a hablar de Anuel. Empiezan a hablar de la razón, de que él había querido que sacaran del disco. La canción está en el minuto 27.45 habló de que esa canción para él es una mierda y que él no quería que saliera en el disco. ¿27.40? 27.45. ¡Prum! Sí. Él dice que no le gustaba esa canción. Después de que fue un palo. Porque aparentemente según él, él no sabe escoger sus palos. Como que él dice esto que es una mierda y resulta que esa canción es un palo. ¡Guau! ¡Qué caballo! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué tú la mandaste a sacar? Claro. Porque para mí era una mierda, para mí la canción yo soy malo escogiendo. ¿Ya te sorprendió? Y cuando se pega la canción, porque eso pasó con la gasolina de Daddy Yankee, ese era el último track. Habían bajas expectativas. Sí, no, los artistas graban 30 canciones, 40 para un disco, sacan 15, es muchos palos que se quedan por ahí guardados. Y en el caso de Daddy Yankee hay una historia que dice que gasolina la iban a dejar fuera de la gente. Pero me gusta que lo admita. Yo soy una mierda escogiendo, y en verdad, cabrón, nadie sabe. Nadie sabe que va a ser un palo. Igual también admite que se roba cosas de la gente como que... Esto es gracioso. En el 2835 él está hablando de como que, mira, yo soy humilde, si tú me traes un palo, yo te lo voy a comprar. Y si no me lo quieres vender, me lo voy a robar, cabrón. A ese coro me lo trajo Lele cuando, ¿sabes? Que Lele empezó a trabajar con nosotros. Yo en ese lado yo no tengo ese orgullo que tiene muchos artistas de que no, yo lo mío. A mí no me importa y tú me traes un palo y yo te lo compro, si no me lo vendes te lo robo. Pero eso... Cabrón. Coscullera es un higueputa. Y mira, mira su porte. O sea, mira, él acaba de decir, si no me lo robo. Y mira, o sea, el body language de que pa... Déjame ver que sí, a ver qué dice ahí mismo. ¡Qué joda! Me gusta esa canción. Para ese tiempo yo iba para los estudios y la gente apagaba la música y todo. ¿De verdad? ¿Para que tú no lo vives? El robo canción. Llegó Goku. ¡Qué jajaja! Mira, tumba, tumba, tumba que ahí llegó la roba. ¿Cómo resolverán esa mecánica después de decir como, este cabrón me robó los fucking coros de la canción? Él de seguro dice, papi, te ofrecí, chavo, no me lo quisiste dar, me lo robé. En el 32... Cabrón, este podcast está fucker nuevamente rompiendo. En el 3208 le habla de una canción específica que se robó. Y creo que aquí es que se cae la paleta. 3208, vamos a ver. Señoras y señores, el coscullero y la paleta. Es un palo. Yo tenía para ese mismo tiempo, ya que estábamos para allá atrás, este era de Cuidado, guau, guau. Que esa fue una... Cuidado, guau. Sí, esa fue una que me robé. Cabrón, y mira el doctor, cabrón, vacilándoselo todo, cabrón, espérate. Ya que estábamos para allá atrás, este era de Cuidado, guau, guau. Que esa fue una... Cuidado, guau. Esa fue una que me robé. El coro. El coro, el coro nada más, el coro nada más. No fue todo, fue el coro. Un cantito. Hijo de puta, cabrón. Diablo, coscullera. Me gusta este coscullera. Ajá. Luego de eso, él habla sobre... me gusta que sea tan... Sí, sincero, cabrón, Real, bien. Increíble que es más real que Anuel. Ah, cabrón, es bien real. Es bien real, cabrón. Guau. Mira, en el 3808 habla sobre ser títer y ser artista. En esta parte me gustó mucho ese mensaje que él dijo porque él está hablando como que, mira cabrones, yo nunca he matado a nadie, nunca los voy a matar porque yo estoy haciendo arte de eso. Pero no es que yo quiero ser eso. Mira la paleta. Yo hablo de esto, lo otro, aquello, pero en verdad yo no sé cómo está gente, no papi, porque los códigos y las mierdas, yo no quiero más, nunca he matado a nadie, no quiero matar a nadie, no tengo mis planes de vida, no estoy armado, no tengo... eso es las canciones, eso es... ¿por qué? Porque uno tiene que ser real de verdad, porque si te la vives, si tú eres artista, ¿para qué carajo te la vas a vivir? ¿Sabes lo que te digo? En la calle de los cantes en verdad quieres ser artista. Kofi, ¿qué tú crees de todo esto? Yo cuando siempre que he hablado de la situación siempre lo pongo de ejemplo, porque no es la primera vez que lo dice eso, Kofi, yo le he siempre hablado del personaje y de las canciones y pienso pues que ahí ya siento que no le hace falta tampoco, pero es de las pocas canciones que yo puedo escuchar y entender que tú le estás dejando saber a los demás, como que ok, esto es una... Esto es película, que entonces pues ahí sí que hay... A veces es contradictorio también porque igual estás aportando a un mensaje de cierta manera como quieras, pero el tú ser abierto y decir que es un personaje pues la gente lo entiende y siento que ha sido tan abierto que la gente captó eso hace tiempo. Y también... A diferencia, a diferencia de los que se la quieren vivir, de los que están en las noticias todo el tiempo, de que me tirotearon, este... Cabrón, hay cosas, cabrón, de que si nos vamos por la... Por el orden de los problemas de la calle mezclado con la música, hay gente que las han tiroteado, hay gente que la ha pasado mal, hay gente que... que ha tenido situaciones, han estado presos, tienen grilletes, que cada rato salen en las noticias, pues eso no está cool para no ser artista. Lo más poderoso que dijo ahí es los títeres quieren ser artistas. Pero yo no lo había escuchado hablar así. Para hay que saber medir el... Es que es bien loco. Es la evidencia que hay, la gente que se hace los locos, la gente sabe, a mí me molesta, todavía es la hora que yo hablo de esto y siempre los comen sale a alguien. El maleanteo siempre debe vivir, el maleanteo, la música pasa por el maleanteo primero y es como que daron... Estábamos en el 2024 y ya siento que no hay que mezclar la calle con la música. O sea, es mi pensar. ¿Qué más, comba? Bueno, después de eso habla sobre la tiradera de Arcángel y Anuel. Dice que la de Anuel estaba súper mala, pero no le da nada de importancia al tema. Como que lo habla por encima, pero nada de importancia. Pero después de esto le preguntan cuáles son sus top five raperos de habla hispana. Ok. Y aquí yo pienso que hay un momento bien controversial en el 55-36. Ok, 55-36. Sí. Estoy bien pumpeado. Aquí va, señoras y señores. Más duro. Top five. Pero latino. Latino, la de habla hispana. Top cinco. Top cinco. Yeah. Pero, ¿qué tipo de rapero? Lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta. ¿Qué tipo de rapero? Yo creo que hay así como cinco. Tres. No hay cinco, cabrón. Tres, dame tres. Tres. Oye, dame uno. Yo mismo aquí, vamos a seguir. No es por de, oye, yo en verdad recuerdo que me llamamos a mí mismo y me tengo que meter ahí yo mismo. No, en verdad, sino que me lo pongo que preste y que ahí riemos. Amato brójimo como tiene. ¿En qué puente te pones? Número uno. Número uno. esto. ¿Cómo le metí? Mira, mira, la paletita. Cabrón, me encanta. Vamos a verlo de nuevo, espérate. La IOM. No, en verdad, sino que me lo pongo que preste y que ahí riemos. Amato brójimo como tiene. ¿En qué puente te pones? Número uno. Número uno. A lo mejor me tiene. Mira, ya yo dejé eso del orgullo. Tú sabes que antes uno iba a hablar. Tú sabes cómo es el foque que tú vas a mi hija y dices, pero no, foque, yo te he visto. ¿Sabes cómo es la gente? Para mí dice, Cocu, mira, tengo un Lambo para que te lo... Y yo, no, está bien, pero eso es por orgullo. Y ahí yo digo, ¿dónde está el Lambo? Dame la llave. Dame la llave. Dame la llave. Número uno, Cocu, yo era el dos. Los dos son míos. Los dos. Cocu, pues dámelo. Oye, uno tiene que ser así. Número dos. Él la estaba pasando... Cabrón, fue que pusieron a Cocu y él a pasarla cabrón en este podcast. Me da una envidia porque siento que le dieron a Cocu por donde le gusta. Él está ponderando la respuesta, silencio, como que él en verdad quiere responder bien. Está pasando la cabrón y le tiró un auspicio para Aleta también. Sí. Vamos a ver, dos. Está pensando, el hombre. No, estoy pensando en que después me llaman. Claro, cabrón, te dieron el top five y no me metiste. Cabrón, de verdad, me caí súper bien, cabrón. ¿Y llega a responder? Sí, sí. Ok, ¿a quién tú crees que va a meter? Yo pienso que va a meter a Tego en la posición dos. Sí, pienso lo mismo porque están en el mismo corillo y estoy pensando que va a meter a Residente también. Ok, vamos a ver. Qué dale. Sí, yo sé que no me importa pero no quiero que me llaman. Es que tú sabes que hay cosas que hay cosas, yo no se la quito al lápiz nunca, el lápiz está cabrón. ¿De dónde el lápiz? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. También está Dica Residente. Tú te imaginas que Dica Residente. Lo pensó cabrón, lo pensó. Lo pensó. En su mente salió Residente y Dica Residente y él, no, no. Dica Residente, ¿te imaginas que Dica Residente? Pero déjame ver bien qué es lo que dice aquí. Espérate, espérate, espérate. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. También está Dica Residente. Tú te imaginas yo en mi mente de Residente. Exactísimo. Pero que pasó, pero que pasó, pero que lo dijo, es lo cabrón. Es como que Dica Residente. Tú te imaginas que por aquí pasa Residente, pero no pasó. Lo pensó en Boalto, cabrón. Wow. Pensé porque ustedes piensan una cosa como esa. Pensaste, Residente. Te salió el número 3. Métete a Kendo ahí porque Kendo, estamos peleados ahora mismo, pero para no saber después vamos a bicho. Kendo le iba a llamar. Cabrón, voy a decir esto. Este es uno de los mejores podcast que haya visto en mi vida. Este podcast está bien cabrón, es idea mía. Está bueno. Yo pero disfruté. ¿Te lo gozaste? Te lo disfruté, sí. Él está tan calmado y tan... Es la del cabrón que es como que este cabrón... Sí, está siendo él, cabrón, está contestándolo como se supone, cabrón. Hay un podcast que le hicieron al actor de Goodfellas que murió que Bad Bunny lo menciona en una canción de Nadie Sabe. ¿Cómo es que se llama el actor de... Goodfellas? Goodfellas cast. Ah, Reyliota. Reyliota. Pues Reyliota en un podcast le preguntaron un montón de cosas súper controversiales y le preguntaron como, ¿Quién es el peor actor? Y él dice... Y tú lo ves que le preguntan, ¿Quién es el peor actor? Y él hace... Click this. Manduno rafayazo. ¿Quién es la persona que más mal te ha tratado a ver? J-Lo. Como que... Bien normal. No hay nada más divertido que tú ver a alguien honestamente partiendo a alguien sin... súper cómodo. Sí, como que... Sí, me importa un carajo lo que vayan a pensar. Eso me van a llamar y... Pues cabrón que me llamen. Ah, ¿qué más? Después de eso le hacen la pregunta sobre la lista esta de los billboards de los mejores 50 raperos que... Saben que el primero era Residente. Ajá. Entonces, pero no estaba muy claro. Como que no sabían quién era. Supuestamente en el 59-14 hablaba sobre eso. Billboard. El Billboard. Fue Residente, cuidado. Número uno. Fue Residente. No era el alumno, pero estaba... Residente. Ay. Y tú lo pensaste de tercero. ¿Y él lo puso de tercero? Venga, ¿de qué fecha es? Número dos. Para, para, para. Eso hace poco. El año pasado. 2023, 2023. El año pasado. Eso es de Sony. Mira, ¿cómo tú vas a poner a un tipo que lo acaban de barrer, cabrón, que lo tienen ahí metido en un sitio en el loquero de Yoar, después... Septiembre de 2023. Pero fue estos días, estos días, antes de ayer. ¿De verdad tú no sabías que él estaba en el número uno? No, a mí me lo habían dicho. Yo hablé con Ñengo y me dejan a Ñengo afuera. Y a mí me lo dijeron. Y qué honestidad. Yo en verdad le creo. A mí me lo dijeron. Como que él nunca ha vido el artículo. ¿Y quién está en el número uno? Coscú y él. Y él, ¡ÑETA! Pero si yo lo barrí. Ajá. Cabrón, y lo marcaron que después le dicen oye, y dejaron a Ñengo afuera y Coscú. Pero ¿cuál es canción de Residente? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el palo de él? ¿Cuál es el tema? Y mala mía, Elías, pero ya a mí sin cojones me tiene que decir las cosas meras, baby. Como que, esto es lo que a mí me molestaba de él. A él le molestaba lo de Black, yo era un blanquito, esto y los otros. Yo no sé de dónde él se ve tan negro él. ¿Entiendes? Y entonces, segundo, tú te bajas camisillas, cabrón, para que te vean humilde allá con los indios del Machu Picchu, no importa nada de eso. O yo no sé, cabrón, se va para allá para donde haya mucha pobreza. Pero la verdad, esta es la verdad, aquí estás, dale mente a esto, doctor, que tú tienes mente. La verdad es que tú lo que estás... Todo el resto de los cabrones aquí son unos morones. Siendo, estás usando a esas personas que son pobres, a los pobres de verdad, a los indios, eso y a esa gente, lo estás usando para hacer videos tú. Los indios, eso, cabrón. Es que es tan real. O sea, él en verdad dice los indios, eso y no se censura a él mismo. Yo no me atrevería a decir los indios, Me importa un carajo, me importa un carajo primero de eso. Elía, mala mía, y está ahora ahí diciendo que los usan. ¿Qué caballo? Para monetizar, para tú, tú los usas. Ellos no saben ni que están ahí, ellos están ahí. Lo que sea. ¿Entiendes? Tú te fuiste para allá a grabar y tú cojiste musa de la tribu de yo no sé qué carajo. No, cabrón, tú fuiste para que te grabas ahí como que, aquí estoy en el Machu Picchu, papi. Ay, lucir como que el más, wow, diálogo. Seguro hizo muchos donativos y eso ayuda. Yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir para allá, yo no leo libros ni nada de eso, pero vamos a guerrilar para que tú veas, cabrón, como te esquís todo eso encima, cabrón, la canción de adentro. ¿Por qué no me mencionaste y todo el mundo sabe que eso era para mí? Wow, qué bueno que están hablando de esto. Que me hasta el macerati y toda la vuelta y el macerati pagaba y todo. El muchacho que se fue, el día me dijo, Dios mío, ¿Qué loco? ¿Por qué? ¿Cómo que hace los cintos? ¿Ah? ¿Cómo que hace? ¿Qué hace yo? No creo que... El hijo que estaba allá y que... Señores, denle un me gusta, usted que está ahí, 100 mil y pico que no se han apiado, saque un fucking segundo bajo del diablo y denle un me gusta que estamos muy llenas. Suscríbase al canal de Chente. en verdad, suscríbanse a este canal, gracias a Focke por el anuncio que se suscriban, dice Focke, suscríbete, puñeta. ¿No ves que original del contenido aquí es coger el contenido de Focke y reaccionar, reaccionar a eso aquí. Suscríbete, olvídate del canal de Focke. Es que Focke va a monetizar todo esto. ¡Wow! Es una revelación de Coscu que yo no sabía. Digo, sabía entre líneas, pero ahora la tengo más clara. En la hora 3 con 18, Coscu se asocia con una persona de aquí, de Gallimbo Studios. ¡Iya, Rayele! ¡Está jodiendo! ¡Anda pa'l carajo! Es un mensaje entre líneas, pero yo lo entendí. Aquí vamos a ver. Y entonces, si cabrón, si nosotros vivimos bien, cabrón, nosotros vivimos en Puerto Rico, somos un estado libre, asociado, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? Quiero ver la reacción de Focke. Nosotros vivimos bien, cabrón, nosotros vivimos en Puerto Rico, somos un estado libre, asociado, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? Él quiere la independencia en Puerto Rico, ¿tú la apoyas? ¿Qué es la independencia? Ese ni bota, cabrón, ese es la independencia. No, yo no voto, así que yo aprendí que el que no vota, no, pero como quiera, este es un comentario bien de eso, que va a ser un voto. Y este cabrón dice que va a ser un voto y ellos le dicen después. Cabrón, tengo una teoría. Este cabrón, este cabrón vio el éxito que tuvo Cat Williams con su entrevista y dijo, ¿sabes? que yo voy a mandar 20 rafagazos en un... Mira la cara. De cuando dice eso, es como que tú vas a hacer un comentario bien de eso. Claro, voy a hablar. Que va a ser un voto. No, yo no voto, así que yo aprendí que el que no vota, no, pero como quiera, este es un comentario bien de eso, que va a ser un voto. Pero escúchate eso, escúchate eso aquí en la municipal y ahora que el domingo se escogieron los alcaldes y los regidores, ahí van a estar matando por un voto. en la jabón, en la jabón, en la jabón. Tengo los ganadores, por favor. Antes de eso, antes de eso. Antes de eso. Ok, qué envidia me da, fucking fuck que partió con este podcast, qué buen invitado, cabrón. Tengo... 1-10-3. 1-10-3. Le preguntan a Coscu si él siente que él vengo a J Balvin por lo que le hizo Residente y está la respuesta. 1-10, 1-10. Ah, perdón, perdón. 1-10 con 3. Voy, 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 voy. Ahí está. Curioso él. Coscu, una baila. ¿Tú entiendes de que tú vengaste lo que le hizo Residente a J Balvin? Sí. ¿Tú pensaste mucho a J Balvin? A mí me molestó, a mí me molestó. ¿Lo de Balvin? Seguro se la había apuntado con... Papi, Balvin, en verdad, tú lo conoces, Balvin es el tipo más positivo, ¿sabes? Es de esa gente buena vibra, caballo, ¿sabes? Yo puedo no hablar con él un montón de tiempo y como quiera lo llamo y tiramos y... ¿No cambia de número? Tacho, no, y no falla que si él saca una tenis y me llega a casa, que si... ¿Sabes lo que te digo? Me manda... Que aunque no hable que está pendiente de los amigos. Él es bien, él es... Tacho, él es bien, él es bien, él es bien. ¡Guau! Eso está interesante. Y la última en el 12 con 13 que es lo que nosotros estábamos esperando. Ok, no me digas, no me digas. que ha habido más ninguna huelga, yo no veo los piques, yo no veo qué pasó. ¿De qué protestaría al residente? ¿Haría una huelga? ¿De qué protestaría una huelga? Perdón, ¿Cocuyuela? 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 ¿Qué era una huelga? Pero no hay... Si fuera... ¿De cabra? Si yo lo haría, yo no haría una huelga, tú no ves que se forman ya uno suficiente con el tráfico más. No, mañana hay huelga. Y uno va, maldita sea la madre, el diablo, yo creo que iba para allá arriba un torpeciendo, sí. Lo hace siempre en el mismo sitio. Cabrón, y todo el mundo está volando en canto con Cocuyuela. Cabrón, la partió. Esto tiene, esto está ya por el millón, ¿verdad? Medio millón tenía. Cabrón, esto va a sobrepasar el millón tan fucking rápido. Estoy seguro que el impacto de este podcast va a ser súper positivo para Coscuyuela. Todavía falta una cosita más, pero creí que estaba en ese número, pero es un poquito más por el frente aparentemente, donde Coscuyuela admite que él bajó el piso con residentes en las tiraderas. Pero no sabes cuándo es. Es por ahí mismo, más o menos. Y ahí está la joyería que me arreglan las cosas y yo, ay, yo voy a usar esa prenda mañana. ¿Y qué pasó? No, va a pire, tú recién. Una huelga. El presidente anunció ahí, cabrón, ¿tú sabes qué? Si yo fuera el gobernador, cabrón, yo te he hecho, mera, tienen tiros a tol. ¿Sabes lo que está en el cabrón? Eso no era, eso no era. Ale, estoy, me encantaría, Ale tiene que estar aquí, cabrón. llámalo, Ale. No, no, si ya tenemos que terminar, me quedan seis minutos, me quedan seis minutos. Pero, cabrón, si yo fuera a gobernador, le entro a tiros, cabrón, al carrete. Dentro de la puntera, el perro. Oye, mira, no, lo que pasa es esto, mira, yo soy el primer, cabrón, si yo soy el primer mandatario del país, tú vas a venir a montármela ahí en la verja del palacio, de parcarado, amárrenlo ahí al portón y denle con un fuete por las nalgas hasta mañana. Ok. Para que cojan, para que cojan ejemplos. Ahora, yo no hablo de política ni nada de eso porque yo no hablo de lo que yo no sé. Pero, eso es lo que tiene que decirle si nada, porque él no sabe. Es que yo no sé, es que yo estoy viejo para empezar a aprender, no me importa. ¿Cómo tiene que estar Elías ahora mismo, Elías? No, el hombre todo el puerto. Elías la vía, Elías sabía todo el tiempo. Elías sabía, todo el tiempo que yo lo iba a descabronar. ¿Sabes cómo debemos hacer entrevistas? Los llamaban a millonarios en el Instagram, denle como me gusta. Si Coscuyuela fuera gobernador, brrrr. Ahí lo tienen, señoras y señores, Coscuyuela en el podcast de A lo Foque. Coscuyuela, qué buen invitado. O sea, qué invitado más, ya con todas las loqueras que dijo, qué divertido, cabrón. Demasiado divertido, te tripió, te ganó. Me tripió, sí, me tripió. La verdad es que está loco, cabrón. Está loco, se siente como una conversación así entre nosotros hablando mierda. Sí, él salió de ahí y le dijeron, ¿sabes qué? Había en cámara y grabaron el, ¿qué? De verdad. Grabaron todo eso, cabrón. Hasta lo de la paleta. ¿Qué podcast, pensamientos finales, Coffield? No, cabrón, del podcast tú dices que como tal, súper cabrón en el sentido de lo entretenido que está, toda la vuelta. Obviamente dice unas loqueras ahí que uno no está súper de acuerdo, pero las dice cómico, cabrón, y también pues hay que respetar los puntos de cada cual. Pero me sorprendió lo de si yo fuera gobernador, al garete. Y no es eso, después dicen, ah, la marro una rey, la di fuerte para que cojan ejemplos, cabrón. ¡Cállense la boca! ¡No protesten! Coscuyola sería un dictador y jugué de puta, cabrón, de gobernador. Pero en verdad la entrevista está cabrona, pienso que, ajá, lo fue que coronó ahí. Coscuyola se sintió cómodo, expresó todo como le dio la gana y en verdad súper entretenido. Comba. Pienso que Coscuyola estaba bien cómodo, pero, Coscu, tienes que venir para Gimbo Estudio porque la entrevista de verdad te la vamos a hacer aquí. Tienes que venir, va a estar apretado superar esta demencia, pero vamos a tratar. Los quiero mucho, suscríbanse, denle like, redes sociales, comba. La comba completa en todas las redes sociales. ¿No tienes show? Por el momento no, pero estamos cocinando algo para finales de marzo. Schofield. Uy, perdón. Este es Realengo y Realengo no me ven aquí. Síganme a mí en todas las redes sociales, Chentirecha, hasta la próxima. ¡Sobre Corillo! ¡Sobre Corillo! ¡Sobre Corillo! Gracias.